Si tú supieras lo que siento volarías como el viento hasta llegar hasta aquí Y no estarías ahí sin mí Le voy a hacer trampa al destino y colarme en tu camino hasta que digas que sí Yo no me puedo quedar sin ti Pensarlo dos veces ya no es necesario Tengo la estrategia de convencerte a diario Que pasen los meses, que pasen los años Pero tú siendo mía y yo estando a tu lado Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver Voy a ser el verano ese que va quitando el frío Robarte un beso al amanecer es lo único que pido Que pasen los meses, que pasen los años Pero tú siendo mía y yo estando a tu lado No hace falta luna llena y desierto sin arena Para entregarte este amor Si tú me dices que si yo sigo lo que tú pidas yo lo consigo Nada te puedo negar, que voy a hacer contigo lo decido Si tú me dices que si yo sigo lo que tú pidas yo lo consigo Nada te puedo negar, que voy a hacer Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver Voy a ser el verano ese que va quitando el frío Voy a ser el verano ese que va quitando el frío Robarte un beso al amanecer es lo único que pido Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver Voy a ser el verano ese que va quitando el frío Robarte un beso al amanecer es lo único que pido Es lo único que pido, que pido, que pido No coloca más, que cómo pido, que pido, que casi te asale Te vas ya no Macko no45 Y te vas y no te vas ya Y te vas, que no te vas, lo único que yo Sabes en tus planes como tú estás en los bales Como tú vas a decir que lo ese blender Con este blancoぶto deben estar in balance Qu92 마ces es lo único que pido